¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a La Liga 1, 2, 3 Review, la serie semanal donde analizamos toda la actualidad de la segunda división española, una serie que lleváis, pues, pidiéndome, creo que desde el año pasado, porque el último episodio lo subí el año pasado, si no me equivoco. Pero bueno, en cualquier caso, si de verdad os gusta esta serie, quiero que me lo demostréis, quiero que partáis el like, que lo reventéis a lo loco, que lo destrocéis. ¿Por qué no subiste la serie Elopi? ¿Qué te pasó? Bueno, ya sabéis que yo soy un desastre y aparte no puedo multiplicarme por el infinito. Trabajo, salir un poco, no sé, salir de casa, ver la luz del sol y luego, que vamos, estamos dándole una caña a los directos de locos entre Food Champions, Division Rivals, Food Drafts, reaccionando a partidos, sobre todo en Twitch, ¿vale? En Twitch todo el apartado gaming, todo el tema FIFA, en directo lo estoy haciendo en Twitch. El modo manager con el Wicombe, que precisamente esta noche estaré en directo, estaremos dándole ahí al tercer episodio, que ya crujimos la primera temporada. La primera temporada en tres episodios, para que os hagáis la idea, vamos a jueguísimo. Así que si queréis pasaros por Twitch, lo tenéis abajo, también en Instagram hay un sorteo, que puede ser que se dé en función del partido de mañana del Sporting contra Valencia, que habrá un reaccionando en directo, por si me lo preguntáis ya. Pero bueno, en cualquier caso, vamos con el Liga 1-2-3 Review, vamos a darle caña, vamos a empezar con los partidos que ya se jugaron, vamos a analizar resultados y veremos luego lo que se avecina la próxima semana. Sal, se, o, sal, se, o, que ya acabamos la primera vuelta, chicos. La primera vuelta de la Liga ya, piau, 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 se acabó. Y hay campeón de invierno y demás movidas. Vamos con ello. Empezamos por el Cádiz Granada, que acabó con empate sin goles. Después tenemos un Albacete 0-Sporting de Gijón 1. Ah, no, perdóname, es que nos metieron un gol en fuera de juego, que no debería de estar ahí, pero sí que está, con lo cual el resultado oficial es un 1-1 y dos puntinos al Sporting, miau. Reus Numancia 1-1, también reparto de puntos. Las Palmas 4, Osasuna 1. Resultado que a mí personalmente me, vamos, me chocó un poco, porque Las Palmas nos estaban en su mejor momento, y Osasuna, precisamente, si no me equivoco, la semana anterior se había enganchado al play-off, con lo cual, bueno, como que me sorprende un poco, pero ya sabéis, la segunda división va a juego. Real Oviedo 1-Tenerife 0, consiguieron la victoria los vecinos de aquí al lado, y creo que están a 5 o a 4 o a 3, no sé cuántos puntos están de play-off, pero bueno, están 3 por encima nuestra y creo que otros 3 o 4 de play-off. Ahí está la movida. Mallorca 1-Deportivo de la Coruña 0, victoria que también me sorprende un poco, porque el Mallorca está recién ascendido, el Depor está haciendo una temporada bastante seria, cierto es que el Mallorca va muy a fuego este año, tengo que reconocerlo, pero bueno, no esperaba que fuesen capaces a meterle mano al Depor, enhorabuena, enhorabuena, a los del Mallorca. Córdoba Rayo Majadonda 1-1, con el Córdoba que se quedó con 10 hombres, Alcorcón Almería 0-0, un empate sin goles, o sea, Alcorcón que parece que iba muy a fuego, pero está un pelín como desinflándose, a ver si sigue así y bueno, pues contra el Sporting no campeona, sabes lo que te digo. Real Zaragoza Málaga 0-2, el Zaragoza que perdió en casa contra el equipo Andaluz, luego Extremadura 1-1 y el Chenastic 1-0, con el Elastic acabó con 10 jugadores. Ya veis que los resultados están muy ajustados, muchos empates, bastantes sorpresas, y vamos a echarle una preview a cómo acaba la clasificación en esta primera vuelta de la leva. Bueno, pues la clasificación de abajo arriba tendríamos un Nastic que hace 16 puntos en la primera vuelta, ojo porque con otros 16 en la segunda, carne de segunda vez, o sea, hay que mejorar mucho los números, Nastic, si queréis salir de ahí abajo. Seguimos con el Córdoba, que bueno, tiene 18, lo mismo, 18 y 18 son 36 hasta donde yo sé, y con eso también son carne de segunda vez, ya sabéis que en segunda los 40 y muchos, 50, más o menos por ahí puedan dar el corte, ¿eh? Hombre, si hay cuatro equipos que lo hacen muy, 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 muy mal, no, pero en principio puede estar por ahí el corte, no soy matemático, no soy científico, pero si ahora mismo el Rayo Majadonda dobla los puntos, son 44, y el Rayo Majadonda es el que está al límite, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ir por ahí, por los 45, 50 puntos a priori. Reus, 21 puntos, tercero por la cola, con el Extremadura empatadín a 21 puntos. Esos cuatro ahora mismo estarían en segunda vez, justo encima Rayo Majadonda con 22 puntos, Tenerife con 22 puntos y Zaragoza con 22 puntos, esos tres, uno por encima del descenso, un puntito más, con 23 estarían Numancia y Lugo, con 24 encontramos al Elche, con 27 al Sporting de Gijón, 6 por encima de los puestos del descenso y exactamente a 8, perdón, a 8 del playoff, a 8 del playoff, ojo que había dicho antes que estábamos a 6 o 7, a 8 del playoff, que está ahora mismo un 35, justo encima nuestro tendríamos a las Palmas con 28, uno más tendríamos a la Almería con 29, el Oviedo tendría 30 puntos a 5 de playoff, que, ves, la matemática, tíos, que no tener yo ubicado a que los Asuna estuviese el corte en 35. Almería con 29, eso, Oviedo 30, Mallorca 33, Cádiz 33, Osasuna 35 ya en puestos de playoff, Alcorcón 35 también, Deportivo de la Coluña con 36, cuarto, Málaga 39, tercero y los dos que estarían en ascenso directo ahora mismo serían Granada y Albacete con 40 y 39 puntos, ojo, 40 puntos en la primera vuelta el Granada, 11 victorias, 7 empates y solo 3 derrotas, aunque bueno, el equipo que menos derrotas lleva es el Albacete, con 2, que tendría que haber sido 3, pero con 2, ahí va con 2, así que, ojito con esos números, ojito con esa clasificación, ya os digo que ahora mismo está muy ajustado todo, en 3-4 partidos una racha positiva o negativa te puedes meter o arriba o abajo y vamos a ver los partidos de esta semana, vamos a verlos, pronosticarlos y el salseo que conlleva todo esto que luego la gente me hatea, lo que ibas en contra nuestra... Pues empezamos con los partidos del fin de semana, tenemos un Almería-Cádiz, Almería que llega ahora mismo décimo contra un Cádiz que está séptimo, lo separan exactamente 4 puntos, ojo, porque si el Cádiz vence se puede meter en puestos de playoff y el Almería tiene una oportunidad cojonuda para recortarle al Cádiz y evidentemente para acercarse a la zona alta de la tabla. Juega en casa de Almería, ¿qué me interesa a mí? Un empate, tío, que no se alejen ninguno de los dos, porque si suman de 3 es peor, evidentemente, vale Sporting y tampoco tengo predilección porque gane uno u otro, así que un empate y todo arreglado. Numancia-Córdoba, ahora mismo tenemos al Córdoba segundo por la cola y al Numancia décimo quinto con 23 puntos, el Numancia con 18 el Córdoba. Evidentemente tiene una oportunidad cojonuda el Córdoba si consigue sumar de 3 para acercarse a lo que viene siendo salir de los puestos de descenso que no creo que se encuentre muy a gusto ahí. Claro, el Numancia si gana, aparte de meterle puntos de distancia al Córdoba, se aleja de la zona baja. ¿Qué nos interesa a nosotros? Hombre, que gane el Córdoba no nos viene muy mal. Un empate tampoco nos viene muy mal. Tal vez lo peor sería que ganase el Numancia en caso de que nosotros perdamos porque se nos acercarían, ¿de acuerdo? Así que un empate o que gane el Córdoba. Lo siento, gente del Numancia, chicos, pero es que yo tengo que echar ahí mis cálculos. Para el Sporting, ¿sabes lo que te digo? Más que nada para el Sporting. Rayo Majadahonda-Zaragoza. Rayo Majadahonda ahora mismo limitando con el descenso quinto por la cola y el Zaragoza pues con él. Además tiene los mismos puntos, 22 puntos los dos. Un empate sería el resultado óptimo para el Sporting, ¿vale? Lo mismo para que no nos recorten, pero bueno, si gana alguno de los dos se pondrían con 25, tampoco sería una cosa de locos. ¿Sabes lo que te digo? Juegan en casa del Rayo Majadahonda, el Zaragoza viene de perder en casa, veremos un poco cómo va la historia, pero bueno, el Rayo Majadahonda en cinco partidos sacó dos empates y tres victorias. ¿Sabes lo que te digo? Tampoco es que te empatiera a los voladores. Hay que ver cómo va la movida. Uno más. Málaga-Lugo. Málaga tercero contra Lugo, que está ahora mismo décimo cuarto con 23 puntos. El Lugo lleva de los últimos cinco partidos una victoria y cuatro empates. ¿Sabes lo que te digo? Tranquilísimamente. Mientras tanto, el Málaga lleva de los últimos cinco partidos tres victorias, un empate y una derrota. Juegan en casa del Málaga. El Málaga viene de ganar, además, fuera de casa. Creo que el Málaga es el favorito para este partido. ¿Qué nos interesa? Hombre, pues o empate o que gane el Lugo. Aunque se nos acerque el Lugo para que no se nos aleje el Málaga. Y dirás tú, el Lopi, hermano, ahora mismo el Málaga os saca 12 puntos. ¿Qué cojones te importará? Ya, pero que yo... ¿Qué quieres? ¿A mí? Podéis ponérmelo todos en el chat, si queréis, ahí en los comentarios. Soy retrasado y yo aún quiero mirar un poco hacia arriba, aunque luego la hostia sea cojonuda, ¿sabes lo que te digo? Pero me gusta un poquitín lo que viene siendo confiar en que José Alberto nos va a devolver ahí, a los puestos altos de la clasificación. Siempre y cuando Torrecilla, pues haga algo decente en su trabajo y fiche algo de lo que necesitamos, que no es poco. Pero bueno, esos son otros temas que ya trataré en vídeos más focalizados al Sporting. Continuamos con el Reus Las Palmas. Las Palmas que lo tenemos ahora mismo justo encima del Sporting con 28 puntos. Y el Reus está tercero por la cola con 21. Hombre, aquí sí que nos interesa claramente que gane el Reus. Aunque se ponga con 24 y se nos ponga a 3 por detrás, si nosotros conseguimos ganar, adelantaríamos a Las Palmas. No tengo nada en contra de Las Palmas, chicos, pero joder, yo ya sabéis lo mismo, mirando para casa. Una más, Osasuna, Mallorca. Buen partido, muy buen partido. Sexto contra octavo. Osasuna, 35 puntos en puestos de playoff. Mallorca, 33. Si el Mallorca gana, pum, los adelanta, se engancha arriba. Si el Osasuna gana, pum, 38, acechando ya al Málaga en esa tercera posición. Va a ser un buen partido, tengo ganas de verlo. La verdad que es uno de los casi, casi obligatorios. La pena será que, bueno, no lo podré ver prácticamente entero porque juegan a las 12 de la mañana del domingo y el Sporting juega a las 4 de la tarde. Con lo cual tendré que comer o desayunar a la una y media o algo así para ir para el campo de fútbol, ¿sabes? O sea, andaré, andaré ahí con la movida para poder ver el partido. Así que, bueno, buen partido y con todo. Vamos a ver qué pasa. A mí personalmente, ya os digo, me interesa un empate o algo así. Pero bueno, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Ahora sí, chicos, Sporting de Gijón al Corcón. Al Corcón, quintos. Sporting de Gijón, décimo segundos. Nos saca ahora mismo el Al Corcón, pues, 8 puntazos. Suntazos que esperemos que puedan llegar a ser 5 cuando acabe la jornada, ¿de acuerdo? Necesitamos ganar en casa. Tenemos que hacer bueno el empate contra el Albacete fuera. O sea, si conseguimos ganar en casa, metemos recorte a un rival directo ahora mismo porque están ahí arriba enchufados y nosotros, en teoría, queremos aspirar a llegar ahí arriba, que eso será otra, pero en principio es lo que estamos buscando. Y a ver qué pasa, chicos. Yo lo veo muy difícil en el Al Corcón. Sí que es cierto que ahora está en una racha un poco negativa. De los últimos 5-3 derrotas, 2 empates, es el momento ahora de no dejarlos que cojan otra vez de oxígeno, que no sumen 3, conseguir ahora meterles mano y ganar nosotros, que tampoco es que lleguemos en una locura de resultados, algo que te digo. Pero jugamos en el Molinón y hay que empujar a muerte. Deportivo de la Coruña, Albacete. Seguimos uno más ahí. Vamos con el Depor que está cuarto contra el Albacete que está segundo. Hombre, partidazo también de la hostia. Un partidazo de la Virgen porque, o sea, si el Depor gana, empata puntos al Albacete. Si el Albacete gana, se pone con 42, se puede poner líder y además clavándole puntos y golaverás al Depor. Es que puede ser un partido de estos vitales de cara al final de temporada. Si es que consiguen los dos estar ahí arriba y pegarse, pues eso, empate de puntos, no sé qué, pues mira que te ganaré. Venga, me pongo por delante, ¿sabes? Esa segunda división es así, es una locura. Muchas veces el golaverás importa más de lo que nosotros pensamos. ¿Qué más da si perdí 3-0? No, no. Luego a lo mejor ganas 1-0, pero en el individual empatáis y dicen, Ventecrack, para adelante, que voy yo. ¿Sabes lo que te digo? Así que bueno, me interesa un empate. Yo creo que un empate es lo mejor para que no se aleje ninguno de los dos, para que ninguno de los dos sume 3 puntos, más que nada para que se dejen 2 por el camino. Pero bueno, a ver qué pasa, yo creo que va a ser un partidazo. Y además en Riazor, yo supongo que llenarán el campo. Además, una hora cojonuda a las 6 de la tarde. Va a recibir al segundo. Espero que, vamos, tendrá una entrada putísima madre allí. Tenerife-Nastic, Tenerife llega décimo séptimo con 22, Nastic-Colista, ¿vale? El Tenerife lo tiene ahora mismo muy de cara. Partido en casa contra el colista y si ganas, o sea, le metes 9 puntos directamente, ¿vale? Le metes 9 puntazos. No creo que dejen escapar la oportunidad. Sí que es cierto que no lleguen a una racha demasiado buena. Vienen de perder en el tertiere. Luego una victoria y tres empates, pero es que el Nastic viene de perder-ganar, perder-ganar. Viene rojo y verde ahí, marcándolo, rojo y verde. No sé, yo creo que a nosotros nos interesaría, pues, a ver, siendo sinceros, que gane el Nastic, ¿sabes? Porque tampoco nos afecta directamente, no se nos acerca el Tenerife y demás. Pero yo creo que lo lógico es que gane el Tenerife. Ahora, ver, veremos. Extremadura-Real Oviedo. Extremadura, lo mismo, cuarto por la cola, medio asomando la cabeza queriendo salir, pero de momento sigue ahí abajo, incrustado. Y el Oviedo, pues que, bueno, lleva dos victorias consecutivas. Si gana se pone con 33 ya, pues lo mismo, asomando ahí al play-off. Pero, hombre, yo aquí lo que necesito es que gane la Extremadura, lógicamente, para que no se aleje el Oviedo y por qué se lo viedo. Evidentemente yo creo que el Oviedo, a poder ser, lo gane. Y más aún cuando van por delante y más aún cuando, pues, se van a meter arriba. No quiero que se nos alejen y no quiero que se metan arriba. Así que, bueno, en principio vamos con la Extremadura de Alex Barrera esta semana. Y para cerrar la jornada, Granada-Elche. Partidazo también. Un Elche que llega, pues, en la posición décimo, tercera, con 24 puntos. Y el Granada que llega líder. De los últimos cinco, el Granada empató tres y ganó dos. Desde que nosotros ganamos al Granada, creo que ya empezaron ahí con la racha a fuego y ya no mamaron más ni nada. Y bueno, el Elche, pues, llega con una racha de dos empates, dos victorias y una derrota. O sea, priori, lo lógico es que la Granada en casa no pinche. Pero aquí sí que, por ejemplo, te diría, oye, pues mira, si gana el Elche y no se empata puntos, por lo menos la Granada no se nos aleja. ¿Sabes lo que te digo? Que bueno, la Granada ahora mismo, estar tranquilos que nos saca 13 puntos. ¿Sabes lo que te digo? O sea, 13 puntos nos saca la Granada, ¿eh? 13 puntos. Y tenemos hechos 27. O sea, va muy a fuego la Granada. Ahora mismo la Granada va en una dinámica de ascenso absoluto. O sea, con 40 y 40-80 se hace lo mismo que en la segunda vuelta, en la segunda vuelta que en la primera. Yo creo que está en primera. Con 80 puntos. Ojito, ¿eh? Chicos, hasta aquí la liga 1, 2, 3 reviews. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, apoyadlo con un like. Quiero ver los likes, chicos. Tanto que os gusta esta serie. Quiero ver los likes. Porque si no hay likes, si no hay apoyo, pues yo lo veo y digo, hermano, ¿yo para qué voy a subir esto? Si la gente no lo ve. Si la gente no da like. ¿Para qué me voy a matar yo de perder tiempo, de a lo mejor estar lo que viene siendo, pues no sé, durmiendo. Por ejemplo, durmiendo, que no me viene mal a veces dormir más de 5 horas. ¿Sabes lo que te digo? Así que eso. Ya sabéis, un pulgarín arriba. Si sois nuevos y os gusta el fútbol, os gusta la segunda división española y queréis seguir esta serie, suscribíos y activad la campanita. Muy importante. Y os recuerdo que estaré en directo en Twitch con el modo manager del Wicombe, con el PUT Champions y todo esto. Y que en mi Instagram tenéis salseo. Mañana habrá directo Reaccionando el Valencia con el postpartido. También habrá directo en Twitch. Hay directos y de todo. Aquí, o sea, estamos a fuego. Nos vemos, chicos. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Un abrazo. Chao. Wagem, 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 Wagem. ¡Guaje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias, siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón ¡All in! ¡All in! Siente la eterna pasión Hoy juego al Sporting, me la suda si me falta Dios ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado